Y agarramos un día, marcamos un billete, lo dejamos adentro de una bolsa, volvimos de recreo, no está hoy, está adentro de la billetera de él. Recientemente Santi Maratea juntó 800 millones en una colecta para independiente, gracias a las donaciones de los hinchas. Este dinero sería utilizado para pagar una deuda del club, pero sucedió que la inspección general de justicia determinó que el fideicomiso es irregular. Esto se suma a que una compañera lo acusó de robar plata de la colecta de luna secundaria. Y agarramos un día, marcamos un billete, lo dejamos adentro de una bolsa, volvimos de recreo, no está hoy, está adentro de la billetera de él. Y agarramos un día, marcamos un billete, lo dejamos adentro de una bolsa, volvimos de recreo, no está hoy, está adentro de la billetera de él. Todo esto hizo que sea noticia y tendencia en las redes. Es importante destacar que esta es la primera vez que se pone en duda la honestidad del influencer. Y algunos llegaron a llamarlo estafador. No sé, a mí siempre me pareció un tipo confiable. Espero que todo esto sea solo un malentendido. Nos vemos, suscríbete y mira mis videos. ¡Gracias!